Canal patrocinado por G2A Compra tus juegos al mejor precio Utilizando este código de descuento En el enlace de abajo en la descripción Un saludo Hola, buenas a todos Muy buenas a todas, que tal estáis Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más A mi canal, bienvenidos un día más A RAS en solitario, y por qué RAS en solitario En modificado y no RAS hardcore en vanilla Porque Metieron parche de RUS Ayer, jueves Vale, y no han metido nada nuevo Más que accesorios Para las armas y poca cosa más Que influya mucho al gameplay Entonces para meterme y estar 6 horas Diarias jugando a RAS vanilla, gente Para raidear una casa con dos T4 Prefiero meterme en RAS en solitario, ya que estoy Bastante quemado del vanilla de jugar solo Y... Cuando meta el sistema de experiencia, que ya Espero no le quede mucho, volveremos A RAS vanilla, vale gente Pero mientras tanto vamos a jugar en modificado Habrá gente que le guste, habrá gente a la que no Pero bueno, vale Tampoco se puede contentar a todo el mundo Como os digo, volveremos a RAS vanilla Cuando metan el sistema de experiencia El video de hoy viene fuerte, vale, porque Que entré en el servidor, en un servidor en el cual Ya tenía prendido misil Lanzacohetes y C4 Vale, me faltan bastante más blueprints para prender Como el AK, como el BOL, como La pechera de metal, como Los muros de piedra altos y tal, pero Ya jugué en su momento aquí Y dije, hostia, venga pues Así nos ahorramos el farmeo de blueprint para raidear Y podemos empezar a raidear ya, ¿no? Entonces me metí en este servidor, gente Me hice la casita y vi por la zona que teníamos vecinos Así que en el video de hoy vamos a intentar Reventar a los vecinos, gente A ver si hay suerte y sale todo bien Perfecto team, vengo de mi primera tanda de farmeo Y esto va a ser suficiente como para Empezar a poner hornetes por aquí Llevaré farmeando cerca de media horita Así que me he traído bastante, bastante azufre Vale, vamos a poner por aquí horno Que qué es lo que he metido aquí, loco A todo esto, nada, ¿no? Pues venga, metemos metal del tirón porque me hace falta En parte también para A ver En parte también para mejorar O sea, para reparar las armitas Que me he encontrado antes, ¿vale? En una ratón, me he encontrado No sé si una AK, una Thompson y demás Y eso me va a servir para repararlo, gente Vamos a poner más hornitos Obviamente, vamos a hacer más puertas Y demás, para tener esto Listo Y perfecto para la acción Y vamos a intentar raidear A nuestro vecinete, ¿no? Aunque hay varios Pero por lo menos intentaremos en este vídeo Raidear a uno, gente de ellos Yo creo que puede ser bastante, bastante viable Hay también una casa por aquí cerca En una cueva, bastante, bastante cerca Y como os digo Sería bastante interesante petarlos, ¿eh? Bastante No sé si me dará tiempo a petar a más de uno en este vídeo Pero bueno, que lo sepáis que Intentaremos a lo largo de De esta temporada Hacernos con... con la zona, ¿no? Bueno, de esta temporada este wipe Esperemos que sea un wipe productivo Y lo más importante divertido, ¿no? Vale, vamos a reparar el AK Uff, necesito madera Y la madera... WTF, no tengo madera Casi loco Vamos a salir a por maderita ahora Del tirón, tanto para hacer puertas como para... Todo lo demás Así que venga, vamos al lío Esta puerta la cerramos Vamos a pillar aquí maderita Fresca, gente Y ya vamos a reparar lo primero de todo El AK Para poder defenderlo Vale, como estáis viendo Me ha dado últimamente Para hacerme constantemente El mismo tipo de casa, ¿sabes? No sé, me ha dado la manía, gente Ya me resulta mucho más sencilla Hacerme esta casa de inicio, ¿sabes? Que ponerme a hacer... Cualquier otro tipo de historia Vamos a poner aquí a cocinar la carne, gente Y nada, esperar a que esto esté fundidito Voy a... Voy a descargar esto Por aquí Y voy a bajar a echar otro ojo A la casa del vecino Porque tiene pinta que va a tener... No sé, eh Igual me equivoco Pero tiene pinta que va a tener Más de un sitio por el cual Se le pueda hacer con armario Voy a pillar un poquito de... Esto y un poquito de aquello Vale Y lo que os digo Tiene pinta que se le va a poder hacer Por más de un lugar, eh Entonces Vamos a ir Porque lo mismo Nos llevamos la sorpresa Que se le puede hacer remove, gente Y eso nos daría la vida ahora mismo Lo apagamos Que no quiero que se me queme la carne Aquí no tengo porta aún Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver Es el primer día de wipe, gente O sea que la gente no se espera Que vaya a haber raideos Yo cuento con esa Con la ventaja de que Cuento con C4 Tanto con... Como misiles ¿No? Sí, ahí lo tenéis Lo único que me faltaría Es aprender el maldito blueprint De... De los muros altos de piedra Y a correr Y a correr Esta casa lo que tiene Es que es grande, loco Es lo malo Pero bueno Con los pepos Ya sabéis Es únicamente de dos plantas Si os dais cuenta aquí La tenemos chupado al... Al primer piso Le hago remove, eh Le hago remove, gente Tal cual Vamos al lío A ver si aquí sí que se puede, loco Porque en el anterior no se podía, eh Míralo Perfectísimo, gente Pues todo falso Aquí me pilla Y aquí subo a la segunda planta Lo malo Claro Esto me va a servir para quitar los muros falsos Que creéis que no es la vida, ¿sabes? Pero... A ver si subiese arriba, loco Aquí ya me pilla por coña, eh Por pura suerte Me pilla el building aquí, team Mira, por aquí se puede también Joder, en serio me lo estás contando Que a esta distancia Vamos a dar un rodeo, team Vamos a dar un rodeo Mira, 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 mira No, por aquí nada No, por aquí nada Esta casa tiene... Los armarios puestos fatal, eh Por aquí está bien Vale, el único sitio Por el cual se le puede hacer remove es por ahí Nos hemos quitado ya una capa Bueno, por aquí Vale, team Por aquí si os dais cuenta También se le planta un remove interesante Aquí ya no Aquí ya no Pero por aquí, yep A ver A ver Sería curioso darle con el armario Pero desde aquí, obviamente No le vamos a dar con ningún armario Porque... No nos pilla el building Pero bueno, ya Como estáis viendo Hemos quitado... Podemos quitar una capa Más o menos ¿Sabes? Aquí ya... Olvidaros Aquí ya me pilla Tiene esas dos esquinas desprotegidas Desde aquí se le sube... Chupado Fijaos por aquí, gente Esto es lo que se le puede quitar, eh Brutal Lo mismo nos llevamos la sorpresa Y tiene aquí escondido algo, eh Que puede ser, gente Bueno, por aquí lo que se le hace es subir a la segunda planta Ya desde la segunda planta Viendo que esto es falso Se le peta Así que... Es que fijaros, eh Todo lo que es falso aquí, loco Es bastante falso, eh Bastante Obviamente con misiles, gente Vamos a ir Y a correr Perfecto, gente Vamos recogiendo aquí lo de los hornetes Que la verdad es que funden Que da miedo Si da gusto que funda el malito horno, loco Que prácticamente no hay ni que esperar Mientras tanto voy a ir también a farmear un poquito más de azufre Porque no tengo mucho Está picando también de vuelta por aquí por la zona Bastante metal Pero como os digo Me hace falta azufre Estos 8.000 van a ir para pólvora Vale, y luego el resto que consiga Va a ir exclusivamente para Craftear ya Material Inflamable, ¿no? Así que Vamos a hacer por aquí otra puerta más Vamos a pillar por aquí alta calidad Ahí estás Ahí estás Ahí estás Aquí Y vamos a hacer el tirón a esto Perfecto, gente Ya tengo tractada bastante pólvora Aunque no es suficiente Así que Vamos a ir en esta otra dirección Para ver si conseguimos encontrar Bastantes piedritas, ¿no? Para farmear Que es lo que ahora mismo me da la vida, Tim Ya que tenemos el blueprint Los blueprints y demás Y no nos es necesario Farmear fragmentos Ese tiempo Es lo que vamos a invertir En farmear piedras Mucho más azufrito, gente Para el niño y la niña Estamos aquí fundiendo a tope Yo creo que con esta tanda Vale, me voy a craftear Unos pepos Y voy a ir del tirón A ver si con Cuanto mero material gastemos mejor, ¿no? Me voy a craftearme mil pepos Y que luego me hagan falta cuatro Voy a poner fe En que me va a hacer falta poco Vale, porque ya sabemos Donde tiene lo falso Y se le puede acceder desde arriba Así que Desarme suerte, gente Tengo ya por aquí Polvorita crafteada Tampoco mucha, ¿no? Pero Cuatro mil Y con lo que vamos a pillar ahora Tanto de carbón Como de lo otro Como de azufre Yo creo que nos va a dar, ¿eh? Vamos, vamos a ver Marchando Cien explosivos Para hacer diez pepazos Gente Vale Ahora Obviamente Para hacer el misil Nos hace falta también pólvora Así que Hay que craftear Con lo que nos ha sobrado Pólvora Y ya lo tendríamos Marchando diez pepos, gente Ya tengo aquí el bazookita ¿Vale? Y nos ha sobrado Todavía, ¿eh? Os lo he dicho que Nos iba a dar Voy a hacerme otro bazooka Por lo que pueda pasar ¿Sabes? Me hago aquí otro Otro bazookita Easy No, pero no tengo Bueno, en caso de que haga falta Vengo por otro Que estamos al lado Es lo bueno, Tim Que estamos cerquita, cerquita Vamos a dejar esto por aquí Todo esto La piedra Voy a pillar un poco De roca Vale, que lo mismo hace falta Y viene así de tieso, ¿eh, gente? Tal cual Vamos a pillar toda la madera Porque Para hacer el trampo Nos va a venir guay O para cualquier otro tipo de historia Y vamos al lío, gente A ver qué sucede Así mientras anochece y tal Contemplando el atardecer Yo creo que es buena hora Para raidear, ¿no? Vale, Tim, os comento La idea es petar desde arriba Cerca de El caseto ese que tiene ahí ¿Vale? Básicamente porque Por ahí Probablemente baje a la planta baja Donde tenga cositas, ¿sabes? A ver si me deja poner otro más Venga, lo ponemos ahí Subimos por allá Venga, vamos No entiendo como este tío No se dio cuenta, loco De... Del armario Qué raro esto aquí, ¿no? Imagino que tendrá ahí un armario ¿O qué? I don't know, gente Vamos a reventar ahí, eh Ahí para abajo Pagó Ahora peligro Porque estamos haciendo un bow de ruido Premio Están notas aquí además, ¿eh? Uf, y baúles escondidos, loco Son dos, ¿eh? No lo vamos a matar hasta que... Esto me lo das Hasta que salgamos de aquí, gente 200... Uh, dos acas Perfecto Esto me lo das Esto me lo das A ver A ver Píllate esto, píllate eso Vale No te voy a dejar con ningún arma Como es lógico My friend My friend Joder, todos los que son, tú 19 explosivos, ¿eh? Y 20 de pólvora Mi ma, chaval Lo que hay aquí, gente 7 C4 7 C4, loco 260 De pólvora Uy, que de viaje Lo vamos a tener que hacer Y madre 6.000 de azufre, gente Menudo RECT 11... Madre mía, chaval 100.000 de carbón Gente, vamos a tener que hacer varios viajes, ¿eh? No sé cómo lo veréis Y tenían más abajo Pero estáis viendo La de peña que hay aquí, chaval Estáis viendo esto Voy a quitarles todas las armas, Tim Me dan igual las balas, ¿eh? Se las tiro Del tirón Balas, armaduras, todo fuera O sea, las balas, las balas de las armas, me refiero Estas me las quedo, como es lógico ¿Pero cuántos son, gente? Vamos a mirar los hornetes Nada Nada Tienen que tener más abajo, eh Abajo tenían más Vamos a hacer un viaje a descargar Esto cerrado, ¿no? Yep No, pero por aquí se sube, loco, ¿no? ¿O qué? ¿Le voy a poder subir en serio? No, vamos a tener que hacer otro viaje Porque si dais cuenta ahí tienen cositas abajo, ¿eh? Vamos a hacer un viaje a casa, gente Descargamos Y venimos a vaciar esto Vale, gente, tengo que esperar a que amanezca Porque, eh Resulta que no puedo hacerme TP Porque me estoy congelando ¿Vale? O sea, GG Vamos a pillar todo lo que podamos stackear Que antes con las prisas ni... Ni me para mirarlo, ¿sabes? Fíjate, fíjate la de balas que tienen aquí, gente ¡99 explosivos, loco! Que no lo había visto, chaval Es que no puedo ni stackear esto, tú Llevo, por supuesto, el material inflamable Lo primero Como quien dice Buah, chaval, vaya palazo Palazo, Tim Pero como se hace en esta casa de mierda, loco Pero, loco Como un clan de Uno, dos Tres Cuatro Cinco, tíos Se hace en una casa así de mal Madre mía Vale, Tim, volvemos a la carga Voy a intentar caer ahí, eh Abajo que tienen un baulete Mira, mira lo que tienen ahí los cabrones Vale, basura Comida Aquí no tienen... Mira el armario, loco Mira el esposo... Ey, aquí hay otro más Seis notas, gente Con mil de azufre Vaya palazo, Tim Vaya palazo, Tim Y catorce mil de mena, chaval Mi madre, loco Esto es la vida, Tim Esto es la fucking life La fucking life es esto Voy a quemarles, vale Para que no salga... Mira, veintiocho mil de carbón Voy a quemarles para que no salga que he sido yo, gente Como es lógico Porque meterme con este clan, Tim Pero vosotros estáis viendo lo que hay aquí ¿Y aquí qué? Es la hoguera, ¿no? Lo que sale No creo que tengan alijos, loco Con lo que tenían arriba No me quiero imaginar lo que podrían meter en alijos esta gente Brutal, gente Brutal Lo malo es que cada vez... Bueno, claro, ahora ya puedo subir Chupao Me lo han dejado easy No hace falta ni hacerme el... El TP Vamos al lío A ver si puedo subir ahora Lo han puesto justo aquí atravesado, loco Ahí está, perfecto Vale, vamos a pillar lo primero un lanzallamas de aquí Obviamente voy a vaciar todo antes de... De actuar Mira, un pepo además Y de los buenos Brutal, Tim, brutal La de armas que tienen aquí y demás No voy a poder pillarme todas, pero bueno Y obviamente vamos a derrumbar esta casa Porque no quiero... No quiero vecinos No quiero vecinos, Tim Vale, vamos a cargar el... Vaya tirón Vamos a cargar el lanzallamas Vale, carbón a saco Madre mía, chaval Ya estoy full otra vez Metal... Vamos a pillar el stack de 100 Telita por aquí Vale, por aquí basura Por aquí... Me... Vamos a pillar... Es que tampoco me entra eso, loco No me entra... No me entra más ya, eh Yo estoy bastante cagadete Está todo lo bueno pillado, ¿no? Gente, yo creo Vámonos aquí del tirón A descargar Y hacemos otro viaje ahora A pillar las últimas cositas ya, gente Vaya palazote, chaval Mi madre, Tim Para nada me esperaba yo esto, eh Pero para nada, loco Para nada Y tiene un montón de mirillas Que la vamos a poder aprender Y demás, o sea... Brutal La pena es que no tengan muros de piedra altos Que eso es la vida Ahora... Ahora mismo para mí me vendría perfectísimo, gente Pero perfectísimo Vale, Tim, todo lo amena que les he mangado La vamos a poner a fundir aquí Para no perder nada de tiempo Pero nada Que el ritmo no pare aquí Por supuesto Y del tirón Madre mía, loco Yo me esperaba que en esa casa viviese un tío solo, ¿sabes? Bueno, es que era bastante grande A lo mejor dos O tres Pero seis Gente Que... Me ha costado el raideo cuatro C4s O sea, cuatro C4s Cuatro pepos, loco Cuatro pepos No me ha hecho falta más Tío, o sea, ya hay que querer hacer mal la casa, ¿sabes? Madre mía Ya solo faltaría que me reidasen a mí Esto lo tengo que asegurar ya, eh Cuando terminemos este raid Aseguramos un poquito el quelo Con lo que les hemos quitado de... De material Que no es poco, eh La piedra que les hemos mangado y demás Vamos a hacer el último viaje ya Para pillar todo lo importante Remover Y nos piramos No hay nada No hay nada Metal a saco, madera a saco... La comida no es tan importante, gente. Última revisión, voy a pillar los mets. Por aquí nothing... Vale... Vamos con el remojente a ver más, ¿no? De la casita, a ver qué tienen. Lo mismo tienen cositas ocultas, ¿eh? Vale, pues por aquí poco más, ¿eh? No hay mucho más... Vamos a mirar... Estamos mirando aquí todo el perímetro de... ...de alrededor de la casa, que lo tienen falso, por si acaso tuviesen... ...cositas interesantes... Nada... Si os dais cuenta, basura, ¿eh? Tienen por aquí... Mira todas las armas que tenían, ¿sabes? Madre mía, Tim. Madre mía. Brutal. Y por aquí sigue siendo falso todo, ¿sabes? Que es lo más importante. Y esto ya da la entrada principal, gente. Eso ya es la entrada principal. Así que vamos a proceder a quemar a esta gentecilla. Que vaya matanza, chaval. Vaya matanza, loco. Uno... Quedarse prisa, ¿eh? Lo mismo vienen las novias ahora. Mierda, loco. Me dejé la grasa en casa. Cierto. Cierto, cierto. Vamos a ver, amiguito. Tú tampoco llevas nothing. Otro menos. ¿Qué más queda por aquí? Cuatro misiles les ha costado esto, gente. Qué bien me lo paso, ¿eh? Qué bien me lo paso con el lanzallama, loco. Menudo pedazo de clan. Acabamos de reventar, Tim. Brutal, chaval. Vaya recto. Madre mía. Bueno, bueno, Tim. Pues después de este pedazo de recta a los vecinos. Que yo en ningún momento esperaba que fuese a ver tantísima gente ahí dentro. O sea, fue espectacular. Yo ya no sé si quedarme a vivir aquí o trasladarme. Ya que estos tíos cuando se conecten y vean que les han reideado, ¿vale? Y están fuera totalmente, o sea, sin nada. Seguramente miren por la zona a ver casitas y tal. Y probablemente, aparte, que tengan el sed home ahí en esa casa. Vendrán a la nuestra, por supuesto. Porque es una de las tres que hay por la zona. A la nuestra y a las otras tres. Son seis tíos, gente. Seis. Loco, seis. Que en un modificado eso, loco, es... Vamos, o sea, es la chetada, Tim. En media hora tienes para petar cuatro casas. Entonces es una pasada. No sé qué haré. Si me iré a otro lugar o qué. Pero bueno, eso lo tendréis que ver en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Gente, por supuesto, mide por toda la casa. Quité todas las paredes falsas a ver si tenían baules y tal por ahí escondidos. Y... No tenían nada, ¿vale, gente? Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver qué fue lo que continuó. Y hasta la siguiente. Bye. Chau.